Bueno señores, a Elizabeth Silverio, la mujer que tenía un centro para enseñanza de niños especiales sin tener ninguna titulación para esto, a esta mujer le cantaron siete años de prisión en Najay. Y esta decisión del tribunal pues ha sido criticada por los abogados de Elizabeth que dicen que no había pruebas, que no había pruebas para hacer algo semejante. Sin embargo, pese a que según ella no había pruebas, pues el tribunal le dio para Elizabeth y le cantó siete años de prisión para que no siga inventando con niños. Siete años le cantaron. Vamos a ver lo que dice su abogado y lo que dice la misma Elizabeth Silverio sobre esta decisión. Establecido con el tribunal, toda vez que hubo la contradicción, el tribunal dice que no uso documento falso y entonces no pueden acreditar la falsedad del mismo. Establecen de que el tribunal no debió de buscar pruebas periciales tendientes a hacerle un experticio a esos documentos que supuestamente son simulados falsos. En virtud del artículo 416 automáticamente nos notifican la decisión, la vamos a recurrir. Elizabeth se va para su casa, no está presa, ni la van a meter presa porque nosotros tenemos el derecho de recurrir la decisión porque no estamos contestando con el tribunal. Y en su momento la corte evaluará, ponderará la decisión emanada por el tercer tribunal colegiado del Instituto Nacional. ¿Cuándo habrá solicitado usted que no pudieron ni siquiera validar que fueran ochilleras? Sí, lo que pasa es que la magistrada, lo que le dieron fue aquecencia a las pruebas testimoniales. Y desde mi punto de vista, esto es una sentencia complaciente por el hecho mediático, no por ustedes que son periodistas, sino por cómo se ha manejado este proceso. Esa es la realidad. ¿Ese es el que iba a aceptar cualquiera que fuera la decisión? Sí, claro. Estamos frente a un tema de poderes y es importante que la gente lo comprenda y lo sepa. Yo creo que esto apenas está comenzando. De rodilla ante Dios y de pie ante los hombres. Entonces, esto apenas comienza. Ellos, los abogados, van a recurrir. No voy a bajar la cabeza porque lo primero es que establece claramente que no dañé a ninguno de esos niños, no le hice el mal. Ahora bien, el tribunal se motiva movido. Me imagino que por la situación de unos padres que mintiendo, mintiendo, le hacen creer al tribunal o a la nación que sus hijos fueron dañados. Y fueron dañados hasta el 17 de mayo porque antes de eso estaban muy bien. Me llama mucho la atención que ellas digan que no pudieron ver ni siquiera el certificado de bachiller cuando lo tenían en las manos. Lo demás lo demostraremos en la corte de apelación. Exacto. Bien. Esto hace. Ahí está lo que dice Elizabeth tras conocerse esta sentencia. Y dice el abogado que ella no va a presa, que va para su casa y que ellos van a apelar esa decisión. Con esta información finalizamos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana regresamos a otra entrega de En Noticias por El Puerto TV con William Rodríguez. ¡Gracias!